Aleluya Cuán hermoso eres Jesús Son tus palabras, es tu amor Cuán glorioso eres Jesús Es tu poder, fue tu cruz La que me salvó, me rescató Un momento ahí, noció libertad Te doy gloria, gloria A ti Jesús Cuán hermoso eres Jesús Son tus palabras, es tu amor Cuán glorioso eres Jesús Es tu poder, fue tu cruz La que me salvó, me rescató Un momento ahí, noció libertad Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Con una corona Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te doy gloria Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Vamos, encrádelo, con una corona Y con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Y con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey Te doy gloria, gloria 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 A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Yo te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Sólo a ti que sé Aleluya